¡Suscríbete al canal! De su padre y de los militares golpistas. Vamos a ver ese mensaje. Tarda en arrancar, se le ve incómodo en el trono. Ahí está, parece que va a abrir la boca. Buenas noches. Bien, pues ha finalizado un mensaje escueto. No ha mentido desde luego, su majestad. Estamos en Nochebuena, pues buenas noches. Yo creo que Felipe VI no ha decepcionado. La corona está a salvo. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Javier del Pino. Javier del Pino. Bueno, pues a falta de cinco días para la noche buena, muchos españoles siguen sin tener claro si podrán viajar para reunirse con sus familiares durante la Navidad, otros planes, y este sí que es importante que se cumpla, uno de ellos, es el de la vacunación. Durante una semana llegan a nuestro país las primeras vacunas, al día siguiente, el domingo 27 parece, empezarán a ponérselas a la población más vulnerable. Nosotros, mientras tanto, queremos hacer hoy también, aprovechar esta última tertulia de 2020 con nuestros humoristas gráficos para hacer una especie de anuncio, presentación que nos puede servir también como celebración radiofónica. Luego hablamos de ello. En Radio Barcelona está Álex Saló. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. En Madrid, Mauro Entreargo. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, buenas. Julio Rey. Hola, Julio. Buenos días. Y el homenajeado, José María Pérez Péridis. ¿Qué tal, José María? Homenajeado, ya me dirás dónde para ir. Hombre, vienes de Valencia, ¿no? Has estado esta semana. Bueno, una exposición, una exposición de esas que hacemos de vez en cuando. Pero muy bien puesta, ¿eh? Recomiendo a todos los levantinos, a los valencianos, a los de Castilla-La Mancha que está al lado. No, 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 a los de Castilla-La Mancha no, que no van a poder entrar en Valencia. Claro, claro, estás en estas piezas. Me ha pasado como con el libro. Bueno, presento mi libro con todas las precauciones justo ya cuando iba el coronario y tal, 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 tal. Y confinamiento. Y ahora hago una exposición en Valencia, cierran las fronteras. Pues, ¿tú crees que así se puede vivir de estas cosas? No se puede ser artista, ¿verdad? La radio, menos mal que la tienes abierta, porque si me cierras la radio me matas. Bueno, ha ido bien la exposición, ¿no? Dices que es como la paella, que tiene un poco de todo. ¿Cómo lo sabes? Porque es más documento, José María. Pues has hecho bien. Ten en cuenta que me llaman polifacético, que en vez de llamarme polifemo, porque lo veo todo con un ojo solo, pues me llaman polifacético. Y bueno, pues he hecho un poco de aquí, un poco de allá. Menos una sección de radio, está casi todo lo demás. Bueno, pero ya culmina la semana con ella. Oye, lo que veo, y no os pasa solamente a vosotros, yo creo que lo que pasa a todo el mundo, es que la gente no sabe si se puede o no desplazar, con cuántos puede estar, con cuántos no puede estar. Nos han vendido... Dime, dime, Mauro. No, nada, de eso estábamos hablando antes. ¿Ahora? ¿Ah, sí? Sí, con julio. Yo no tengo muy bien... No sé muy bien qué voy a poder hacer. Y además prefiero no darle vueltas hasta el lunes, que me lo voy a plantear del todo. Claro. Pues porque, si no, es una inquietud terrible. No te puedes concentrar para hacer chistes, que es lo mío. No sabemos el dónde, el cuándo, el cómo, con quién y para qué. Y papeles, declaraciones responsables. Claro, claro. Y es que además, no solamente no sabes cuándo. Es que no sabes si iban a cambiar las cosas de aquí a entonces, con lo cual yo creo que la decisión debería haber sido otra, lógicamente. Sí, y aparte que hay mucha gente que no sabe si se va a morir o no en este trance. Porque se maría, de verdad. Se maría. Siempre dando el puntito del E. O a cuántos va a matar, ¿no? Es un sobreviviente del coronavirus. Por eso, de verdad, que cuando están estas cosas, pues hay que tomarse esa broma, porque si te las tomas demasiado en serio. Pero bueno, ciertamente es vivir no en la ignorancia, sino en la ignominia. Tú decías esta semana, Mauro, en un tuit, quién fue el primer cretino que propuso el concepto de salvar la Navidad. Yo me he acordado, por cierto, que hace como 20 años había un tipo en la televisión, en Fox News, que llamaba Bill O'Reilly, que luego tuvo que dejarlo por abusos sexuales, no recuerdo mal. Era una especie de Jiménez de los Santos, pero de derechas, bueno, de derechas, derechas. Y este se inventó el término o la expresión guerra contra la Navidad. Entonces, todo lo que le parecía mal, le parecía que era antipatriótico, él consideraba que era una guerra contra la Navidad. Pero he pensado que al final han tirado de manual. Es el manual conservador. Ha llegado con un poco de retraso, pero llega todo. Y alguien pensó que esto de salvar la Navidad, pues era muy de derechas, ¿no? Entonces lo están usando. Sí, y sobre todo iluminar la Navidad. O sea, las luces, es que levita uno cuando va por la calle. Levita pasar por allí. Porque hay tanta gente. Usted te lo tenías preparado, este chiste. No, de verdad. No, no lo has preparado. Lo has improvisado el de evitar las banderas. De verdad, la luz siempre ha sido un elemento hechizador. De polillas. O sea, fíjate tú el invento de las catedrales, que entrar a la luz, a raudales, ¿no? Entonces ahora han hecho que todo sean catedrales, que todo sea extraordinario, luminoso. Hombre, José María, comprar un rosetón con la... con la luz... Luminaria... Se metió con la N. Rojo, igualdad. Creo que ibas a decir un adjetivo para las banderas gigantes si te has acordado de la decisión del ultraje y te has cortado. Hombre, ya sabes, a veces que me tiro la gamba... Eso es lo que pretenden, convertir las plazas, las calles, las avenidas, las alamedas en catedrales. Bueno, mientras que fuera eso está bien, insisto, José María, pero... Con lo que pretendían las catedrales eran templos de luz y entonces se han convertido en templos de luz y vamos como las luciérnagas. Bueno, pero al final es... Aquí en Madrid, perdón, Alex, la luminaria este año es sortera, es, en fin... O sea... Y no sigo, no sigo. Yo te tengo que llevar al contrario. Hay de todo. Hay algunas que son, pues, atávicas o... yo no sé cómo llamarlas, pero luego hay unas... Las atávicas son las... Bueno, vamos a ver, la pregunta es, tu medicación, ¿qué efectos secundarios tiene, José María? La mía. Eso es lo que yo quisiera saber. Lo primero que tengo que saber es si me la tomo o no me la tomo. Yo hoy no me la tomo. Igual es eso. Y la tensión. Pero, por ejemplo... El monumento de Madrid hoy es Canalejas. Todo ese ámbito de Canalejas tiene una iluminación, que son una especie de churros luminosos que suben, suben, van al cielo. Y tienes más que agarrarte a uno o dos y ya, 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 levitas, ¿no? Y eso ha sacado a la gente a la calle. O sea, es decir, confínense y no van a ver las luces. Si es que os hemos puesto en la calle el reino de los cielos. No, las informaciones contradictorias son continuas, ¿no? Que ves el telediario y te dicen, no salgan a la calle, quédense en casa, quédense en casa. Y ayuden a los teleros yendo a los bares. Pero, ¿qué hacemos? Nos separamos en dos. Y miren qué bonitas las luces. Y miren qué bonitas las luces, pero no salgan. Ya hay que consumir para no hundir la economía, pero, por favor, manténganse en sus casas. Pero, ¿en qué quedamos? Y consuman, pero con mascarilla. Bueno, eso se puede hacer. Ah, bueno, no. Si son bebibles, no se pueden consumir. Los más estrictos, les ves como se deja la mascarilla en las dos orejas y meten la cuchara con un fútbol en el intervalo. Y otros que fuman. Por la radio no se ven los gestos que estás haciendo. Ya me lo imagino. Y otros que fuman, pero no sé cómo pueden poner el cigarrillo sin quemarse las pestañas. Un agujerillo en la mascarilla. Sí. Aleix, que estás por ahí. Ya no sé qué iba a decir. Ibas a meter braza con las luces. Sí, pero es difícil. Cuando estáis en Barrena, tampoco estar. No, que digo que es un poco estar, o hablando de iglesia, ¿no? Como en mí se ha ido repicando. Es decir, aquí la generalidad es como, bueno, no se ha llegado a esta casa. Se supone que hay hora de queda. Pero luego, al que tenga segunda residencia, puede ir a la segunda residencia, aunque cruce las comarcas. Hay un caos absoluto. Y en este caso, un poco, digamos, discriminatorio. Porque claro, el que tiene una casa en el Empurdá, pues puede cruzar todas las provincias que quiera, pero el que no, pues se tiene que quedar en su casa. Claro. O en el Priorat, ¿no? O en el Priorat, también. De todas formas, sí. Porque además, claro, también las pistas de esquilas han abierto. Es decir, es como que no pare nada, ¿no? Que funcione la economía, pero que seáis cuatro en casa. ¿Sabes lo que pasa? Hay que decir también, José María, que si fuésemos responsables y tuviésemos sentido común, no harían falta las normas ni las reglas. Es decir, somos adultos, pensemos. Yo cada vez que escucho eso de pobres los abuelos que no van a ver los nietos esta Navidad, pero oiga, señor, que estamos en una pandemia. Yo creo que será mucho mejor. Sí, pero no hay nadie. No tener Navidad, pero tener abuelos. No hay nadie, el otro día hay un buen artículo en El País que decía, bueno, hay que tener la valentía, que no la tendrá nadie, de suspender la Navidad. Hoy quedan suspenso, ya está a punto. Y además, hoy con las tecnologías, le enchufas al abuelo a un ordenador, le pones en zoom, que dicen algunos, o en esquipe. ¿Cómo lo llamas? El esquipe. El otro día me dijo un tío que me tenía que gastar por un zoom, y dije, ¿pero cómo? Pues zoom, zoom. Pero es que si se prohibiera la Navidad, la derecha, bueno, imagínate cómo iban a ponerse si no celebramos el nacimiento del señor. Pero bueno, se puede celebrar. Mira, se hace el Belén en casa. El suyo. Mira, yo he hecho el Belén todo el año. El Belén son más de seis, no se puede poner, José María. El Belén se pone, las figuras, las figuras no cogen el COVID este, ¿no? Las figuras, tú las esperas un poco los pastores. Ya, pero es muy mal ejemplo, eso es una aglomeración, hombre, hay mucha gente ahí. Es verdad. Bueno, hay ventilación, ¿no? Tienes que poner Belén de cinco, o sea, la Virgen San José, el niño, el buey y la mula. El ángel ya no entra. Y Reyes uno, como muchos saliendo de alguien. Claro. Y vosotros reirós, pero la Asociación de Abogados Cristianos ya le ha puesto una querella al director de Reina Sofía por la exposición de León Ferrari, ¿eh? Ya, de León Ferrari, además, o sea, que a estas alturas meterse con León Ferrari es un poco ridículo. Sí, no, bueno, pues ya lo ves, ¿no? Oye, ya que hablamos de Rey, has visto que me han traído, Julio. Es que me ha gustado mucho tu postrar. A mí me gustan mucho los chistes tontos. Y el que hicisteis, yo creo, esta semana, no es de la semana pasada, que son tres viñetas que se ve a Felipe, a Leticia y al Rey. En Felipe no pone nada, en la de Leticia pone familia, y en la del Rey, que además la caricatura que hace Ricardo es fantástica. Y ha llegado, sí. Pone ha llegado, pero A con H. Pues todavía no ha llegado y se queda en Abu Dhabi. No, no ha llegado. Es un chiste tonto, pero me hizo muchísima gracia. Es un buen chiste tonto, sí. Y tú, José María, me haces gracia, porque tú dibujas al Rey picando su propio pedestal. Es una gran metáfora, sí, sí. Claro, porque el Rey era un monumento, en el sentido de que... Al emérito, al Rey emérito. El Rey viejo. Hay que especificar. Al fugao. El pichabraba. Perdón, perdón. 25 pesetas, un, dos, tres. Venga, venga, ya está bien. Mira, está en su pedestal, con el pico, y está demoliendo su propio pedestal. Y yo creo que no hay mejor... Bueno, no hay, las hay mejores, ¿eh? Que no las he visto. Mejores metáforas del Rey, cómo ha demolido su monumento. Pero si yo creo que eso le da lo mismo. No, le da lo mismo. Hombre, su pedestal, él lo que ha creído es rentabilizarlo y lo ha hecho. Vamos a ver, pero sin demolerlo, aparentemente, pues no se demolía. Ahora lo ha demolido. Sí, no, hombre, eso es evidente. Y esa es la pena de daño que decía... Pero la pregunta es, ¿construyó él el pedestal o lo construyó la prensa? Vamos a ver. Agudo. Muy bien, Rey. ¿Se puede responder? Sí, respondo otra vez. Hombre, un, dos, tres, respondo otra vez. Lo construyó él, lo construyó la prensa, lo construyó la oposición, lo construimos todos. Lo construyó, se construyó en el mundo. O sea, no fue la prensa española. Porque yo recuerdo un artículo. La primera vez que publicaron una caricatura mía en el New York Times, y en el que era el Tribune, y no tengo por qué citarme a mí mismo y pido disculpas en esta noche buena. Pues era una caricatura del rey, que, sentadito en el trono, que no decía nada, y la tira no era nada más que meterle en cuatro viñetas y poco más. Y decía el corresponsal, Jim Marklum, vuelve la democracia en España, hay libertad de prensa, ya se pueden publicar caricaturas, o sea, utilizar al rey en los dibujos de humor. Bien es cierto que Julio Cebrián... Ah, no, Julio Cebrián, esa fue una caricatura de Fraga. No, no, confundamos. No, 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 pero sí está bien tirado porque secuestraron un cambio 16 de la época por una caricatura del rey disfrazada de Frezaster. El rey que viajó era. Sí, sí. Bueno, pues de ahí... Se acuestaron en la revista. Pero el hecho es que el rey Juan Carlos tenía un gran prestigio internacional hasta un momento dado. Hombre, pero ese prestigio, repito, lo ha rentabilizado perfectamente. Y si no, podemos hablar del AVE y de las comisiones que se han conseguido gracias a su prestigio. Y cuando dices rentabilizar, lo dices de forma literal. Sí, sí, sí. Lo ha capitalizado. Hombre, lo ha capitalizado. A ver, la deuda hacienda, como dice Ayuso, él ya ha pedido disculpas. Ah, sí. Que yo no sabía que era una casilla que podías hacer en la renta. Impuestos a pagar, pido disculpas. Ya está. Vamos a ver. Y queda resuelto. Si yo lo sé esto, no vengo hoy al programa. No vengo. Que estáis haciendo leña del árbol caído. Haced viñetas. Haced viñetas. Pero si lo acabas de decir tú, él solo, él solo está haciendo la leña. Haced viñetas. ¿Para qué seguís insistiendo? Si se dice con una viñeta. Que, oye, que es un día especial hoy, porque desde hace algunas horas, desde ayer, la gente puede encontrar en las estanterías de las grandes superficies y también online, lógicamente, el nuevo disco de Avivir. Para quien no sepa lo que es un disco, vamos a recordarlo. El mundo de los discos ha cobrado una importancia que nadie puede ignorar. En esta popular emisora de radio madrileña, hemos recogido una serie de datos y opiniones sobre la canción moderna. Según todas las encuestas realizadas hasta el momento sobre programación radiofónica, los espacios musicales obtienen los índices más altos de escucha en constante ampliación, no sólo en la cantidad de oyentes, sino en la edad de estos, que va abarcando todas las generaciones. El disco, rítmico o melódico, es un elemento imprescindible en cualquier manifestación juvenil. Pero, ¿cuál es el proceso hasta que llega a ser ese objeto circular que se vende al público? Primeramente, compositor y letrista darán a la canción su forma rudimentaria y fundamental. Este boceto, al que el arreglador conferirá toda su gama de sonidos, será el que ha de aprobar el director artístico de la Casa Discográfica. Música 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 Esta canción está en el disco de fondo. Nos ha hecho mucha gracia, Mauro, has encontrado tú este documental del nodo. Yo creo que sería años 60, porque me ha parecido ver a José María Íñigo en el documental, en el que es como que se le explica a un alien lo que es un humano, ¿no? El disco es una cosa redonda. El disco está en la calle, el cuarto disco de A Vivir, y además está, obviamente está diseñado por cuatro dibujantes que están empezando en esto, que son Alés Saló, Mauro Entrialgo, José María Pérez Péridis y Julio Rey. Buenos días a los cuatro, ahora sois los invitados. Y cuando, Mauro, tú hiciste la portada, has hecho la portada, y recuerdo que cuando te encargué la portada y empezaste a pensar en el diseño, me dijiste una cosa que a mí me dejó muy inquieto, es una frase que es, a ver, hablaré con Julio para intercambiar paleta. En realidad fue el propio Julio el que me llamó antes de que le dijera yo, pero sí, porque queríamos que, como a Julio le tocó hacer la contraportada y a mí la portada, pues que estuviera en la misma gama de colores. Y nada, lo hicimos bastante rápido. De hecho, yo todavía no había coloreado y le dije, espérate un poco, que estoy dibujando, pero no sé qué colores le voy a poner. Luego se los mandé a él, los utilizó, los dos acabamos perfectamente nuestros diseños y entonces le llamasteis a Julio para que cambiara todas las letras de las canciones, todos los títulos de las canciones que se los había hecho a mano en vez de tipografía, que es lo mejor que puedes hacer si quieres que te cambien algo. Lo haces a mano, la tipografía, y entonces te vienen a cambiártela. Claro, es que esto de conseguir los derechos para luego poder reproducirlos, que es complicadito. Pero explica un poco lo que es la portada, porque yo creo que es un buen póster del año 2020. Me refleja muy bien el año que hemos pasado. Y lo que es la radio, lo que es este programa también. En la portada, al principio pensaba hacer a alguna persona que iba por la calle y le daba igual que lloviese y tronase y la que nos está cayendo encima, porque iba muy contenta escuchando la radio. Pero luego me di cuenta que quedaba muy mal porque tenía que llevar mascarilla. Entonces no se le veía el gesto, no se sabía si estaba divertida o aburrida o qué. Y luego pensé, qué demonios, que tenía que quedarse en casa. Pero bueno, ¿considerabas que era una mala promoción? O sea, ¿que quedaba mal que estabas fomentando el ir por la calle sin mascarilla? No, lo salvaron a la nariz. Lo digo porque yo he dibujado una multitud de gente junta sin mascarilla. Es verdad. He hecho todo lo contrario. Y entonces hice como la mujer que protagoniza la portada está ya en su casa en pijama súper tranquila desayunando y la mascarilla, si os fijáis, es un detalle, está colgadita en la pared. De una escarpia. De una escarpia en concreto, que lo he visto. Está con las zapatillas, con el gato y una planta que no sé si es de marihuana. No, no, mira que me había aprendido el nombre para deciros, pero es una planta de interior que dura mucho, que tengo en casa y que da buen resultado. Y por la ventana está tronando, que es un poco metáfora del año que nos está tronando encima. Y en el ángulo superior izquierdo sales tú, Javier, porque sé que te gustó ese dibujito que hice tú y yo hace unos años, porque nos lo soléis poner en todas vuestras publicidades. Y dije, voy a dejarle en plan comic book Marvel en el ángulo superior izquierdo, como sale Spiderman en sus cómics. Y ahí apareces tú. Sí, yo a los oyentes les diría que la ser ahora, el espacio en el que estamos, es la capilla sistina de Javier del Pino. Total, sí, sí. Porque... Esta es mi gran obra. A vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Javier del Pino. Ten cuidado que acabamos hablando de las luces otra vez. Sí, es verdad. Ya empezamos con la capilla, las catedrales. Es una pared iluminada. Tu contraportada, Julio, yo no termino de entender lo que estás queriendo decir, porque es la cara de alguien que está como tumbado. Tumbada. Tumbada, sí, sí. Y sale una planta o crece una flor a partir de la breza. Sí, un lirio. ¿Un lirio? Es un lirio, sí. Un lirio, sí. Hombre. Entonces, sí, yo creo que todos, cada uno de nosotros hemos querido reflejar lo que supone para nosotros este programa, lo que ha supuesto y nuestro vínculo con él. Y luego, yo también quería, lo hice pensando en los compañeros que no están aquí dando la cara delante del micrófono, pero están detrás nuestro y que son imprescindibles. Entonces, si a un oyente le entra la vivir por una oreja, pues crece una flor. Es un poco cursi, pero bueno, ese es el concepto. Es preciosa, eh, Julio, es preciosa. Mucho error. ¿Cómo que no lo habías cogido, Javier? ¿Qué creías? Que era alguien que no se había limpiado las orejas en mucho tiempo y le había salido una planta. Y la cera, ¿no? Han circulado muchas teorías sobre lo que era esto. Claro, y en el caso de Alex, son sus muñecos, no sé, sujetando letras que pone a vivir, pero es verdad que estos muñecos están todos ingresados en la UCI ahora mismo. Totalmente. Como lo había pensado. Todas las normativas de apretujones. Y tú, José María, nos regalaste un dibujo de unos payasos sujetando una partitura musical, sobrevolando una partitura musical, porque todos los beneficios de este disco, como los otros tres que hemos hecho, van para Payasos sin Fronteras. Y es precioso también el dibujo que has hecho. Y de hecho intentaremos hacer, intentaremos hacer más adelante a lo mejor una presentación en algún teatro, como hicimos hace unos años en el Lara, cuando sacamos el tercero. Son 16 canciones, hay casi una hora de buena música, sobre todo con gente que ha pasado por el programa, hay también alguna grabación dentro del programa. Y queríamos aprovechar que sacamos también este cuarto disco a la calle, o cuatro discos, no es poco, para charlar con alguien que conoce bien lo que se mueve en la industria musical, que es algo de lo que no hablamos nunca. Ahí en el estudio está con vosotros Carlos Galán. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, aquí encantado de estar con vosotros. Creo que es el peor negocio en el que podríamos haber metido, al final seguro que paga Payasos sin Fronteras, en vez de darles dinero van a tener que ponerlo, porque sacar un disco ahora es una ruina. Bueno, depende también al final de la impresión que hagas y todo, ¿no? Hombre, yo creo que el disco sigue siendo un contenedor imprescindible de una serie de canciones, en las que detrás en este caso hay una selección de artistas concretos que musicalizan lo que es el programa y luego en la vida, el día a día, pues el disco sigue siendo, pues eso, el vehículo de presentación de artistas que al final, bueno, pues lo defienden, por ejemplo, en directo, ¿no? Tú llevas más de 30 años, ¿no?, al frente de tu discográfica. Eso es. Sí, 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 31 años vamos a hacer. Claro, ¿cómo era? Fíjate, al principio, 31 años, estás casi casi cerca de lo que hemos escuchado antes, de explicar a la gente lo que es un vinilo. Pero, ¿cómo ha cambiado la industria, no se parece en nada? Hombre, ya nosotros tuvimos la suerte, bueno, siempre lo digo, ¿no? Al final vivimos el final de, nacimos con el final del vinilo, habíamos consumido toda la vida vinilo, bueno, seguimos consumiendo vinilo, pero lo que era el nivel de industria y luego vivimos toda la explosión del CD de los 90, ¿no? Y al final vivimos esa explosión, luego vivimos la transformación, la reconversión industrial que provocó la revolución digital y siempre hemos estado ahí, eso, evidentemente trabajando dentro hemos visto el cambio del formato y la forma de comercialización y de uso de la música, ¿no? Pero al final, a la inesencia, lo que sigue primando es la música y las canciones y al final, bueno, pues más allá de los números y de las cuentas y de la reestructuración que hemos tenido que hacer, sigue primando el amor total por la música y por las canciones. Claro, es solamente una cuestión de amor, como dices tú, de dedicación, porque lo que es dinero, dinero, un disco ya no da, lo que te da dinero es ponerlo en directo, Claro, al final es un, pues eso, al final era, digamos, que era un pastel donde había muchos actores, digamos, ¿no? Estaban los managers, estaban los editores, estaban los distribuidores y al final, pues se ha ido reestructurando el negocio de tal manera que, bueno, pues prácticamente las compañías somos compañías 360 que abarcamos un poco todas las funciones alrededor del artista y, bueno, evidentemente los ingresos son mucho menores, pero bueno, sumando de aquí y de allá, pues sobrevivimos. Pero también hay muchas cosas que hacéis ahora que es por amor al arte, ¿no? Porque recuerdo me mandaste el año pasado unos discos de una de las primeras independientes que hubo que era Santi Records en Donostia a finales de los 70 y me mandaste unos vinilos que habíais sacado de Puscarra y los Aristogatos. Eso da dinero. No, hombre, por ahora el arte hemos hecho, hemos hecho muchísimas cosas, sí, al final yo creo que, bueno... Lo hacéis porque te gustaba, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sobre todo en el caso de, concretamente, ese disco de Puscarra me hizo especial ilusión porque, bueno, yo siempre digo que más allá de una canción, un grupo, un concierto, para mí lo más importante en mi vida fue la primera vez que entré en una tienda de discos y la primera vez que entré a una tienda de discos tenía 11 años, vivía en San Sebastián en esa época. Ahí tenían el compartido aquel de... Fui con mi hermana a la tienda de Santiago Garte a comprar el Queen Jazz y eso me voló la cabeza, o sea, me pareció algo fascinante, ¿no? Entonces, esa experiencia al final me provocó que iba a las tiendas de discos, a darle la vuelta a los discos, a ver quién lo había editado, más que casi ver al artista, ¿no? Oye, las discográficas, ¿cómo habéis sufrido el parón de la pandemia? Pues, hombre, pues intentando con resignación como todos, al final cuando ves que es un problema global, no particular, pues intentas resignarte. Y, bueno, haciendo mucha reunión de trabajo por Zoom, como ha dicho aquí el maestro de Luis, intentando, pues eso, pues mantenerla viva a la llama, ¿no? Al final creo que así es un momento complicado, pues, por ejemplo, para sacar discos, porque, bueno, hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Es complicado ahora mantener vivo un libro, un disco, por eso, en el caso del disco, porque al final en los directos es la manera de ir a tocar a Vigo y anunciar que estás haciendo ese disco, y entonces, pues, ha habido discos que han salido y han pasado completamente desapercibidos, ¿no? Entonces, bueno, es mantener viva esa llama, es seguir editando canciones, es seguir apostando por talento nuevo, y, bueno, de alguna manera, pues eso, pues, pues, tener inercia, esto va a volver a ser, va a volver a la normalidad, pero no va a ser de un día para otro, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando todo se vuelva a regular, que nos pille con la inercia y no parar de trabajar, ¿no? Que al final eso creo que es la máxima subterfuge en los últimos 30 años, ¿no? No sé si habíamos dicho hasta ahora subterfuge, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que la presentación, sí, 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 sí. Que no tiene pinta de que los conceptos masivos puedan volver en 2021, por lo menos, no como os gustaría, ¿no? No, vamos, hay que ser sensato, ¿no? Es evidente que esto va a llevar uno, eso no va a cambiar de un día para otro, entonces, bueno, yo creo que las grandes concentraciones van a tardar en hacerse. Bueno, yo siempre digo que es cuando el fútbol ponga la mano a la mesa y diga que tienen que volver a llenarse los estadios, volveremos a eso, tal. Pero bueno, yo creo que, bueno, esto va a transformar muchas cosas, va a transformar también algunas formas de acceder a los directos y, bueno, creo que las grandes concentraciones en primera instancia, pues van a tardar en volver a hacer lo que hemos conocido, ¿no? Oye, vamos a hablar un poco de lo que ganan los artistas, porque el otro día James Rhodes compartió en redes sociales un dato que era, vamos, estremecedor, decía que por 72,7 millones de reproducciones de su música en Spotify le habían enviado un cheque de 16 euros. 72 millones 16 euros. ¿Cuál se ha pasado ahí? Yo creo que ha sido, se lo voy a decir, porque mira, hago yoga muchas veces con él por la mañana, la próxima vez que lo vea se lo voy a decir. A ver, evidentemente la monetización digital está muy lejos de ser lo que debería ser, ¿no? Pero bueno, creo que esa cantidad que dice la veo muy lejana. A ver, el tema del streaming afortunadamente existe en el sentido que, bueno, que es la vía de apuesta por la difusión de la música y la tenemos que defender a muerte. Evidentemente creo que es un punto donde hay muchas cosas todavía que regularizar, porque al final la monetización no es que porque te escuche una canción te dan un cero, cero, cero como una tal, depende de un montón de cosas, si hay publicidad antes, si hay después, si es una cuenta premium, si no es una cuenta premium. Si no lo escuchan entera, si no lo escuchan entero. Claro, claro. Entonces, bueno, yo, vamos, todo mi respeto a que exista ese sistema de difusión que es el streaming, porque bueno, al final es lo que creo que está, no salvando a la industria, sino bueno, siendo un actor importante y evidentemente sí soy consciente de que hay que regularizar muchísimas cosas. Pero al final siempre, por ejemplo, se pone siempre el foco en Spotify y bueno, por ejemplo, creo que es mucho más cruel lo de YouTube, ¿no? Porque al final estamos todo el mundo metiendo contenidos ahí gratuitos que pagamos nosotros, que ellos no pagan nada y eso sí que la monetización es como, vamos, como... ¿YouTube paga 0,00006 céntimos? De YouTube es tremendo. Qué barbaridad, por cada reproducción de cada canción. Sí, 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 no, y monetizaban de una manera y de repente cambiaron el algoritmo porque tal y pasamos a cobrar la mitad, o sea, esas son decisiones suyas y tal. Pero bueno. Sí, porque antes tú comprabas una canción para tenerla, digamos, digital en la nube y creo que eran 7 céntimos lo que iba el artista. Para que ese artista gane 7 céntimos, pues la de veces que tienes que poner esas canciones es bárbara. Totalmente, totalmente. Pero luego también dices, escuchas, es que las plataformas estas cada año pierden 500 millones de euros, ¿no? O sea, que son apuestas adentro de un año, ¿no? Al final yo creo que... ¿Las plataformas están perdiendo todavía? Sí, 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 sí. O sea, Spotify cada año es una salvajada, pero luego ves que compran un podcast por 100 millones de dólares. No sé, es un mundo todavía que creo que, bueno, que tiene que asentarse y que, bueno, que confiemos en que al final no repercuta de otra manera, ¿no? Yo creo que es como el capitalismo, ¿no? Igual que desaparece la clase media, ya no va a haber artistas que puedan vivir de la música de una manera digna. O eres pobre o eres súper rico. Bueno, yo creo que también lo que va a volver, lo que ha vuelto un poco también es casi pues como Luis Armstrong, ¿no? Al final era una estrella, pero tenía que tocar de lunes a domingo para vivir, ¿no? Creo que se han acabado esos años sabáticos, me retiro tres años a una isla para componer y efectivamente el que se quiera dedicar a la música pues va a tener que trabajar mucho en el directo, ¿no? Aquí Mauro y yo tenemos un amigo común que es Fernando Pardo de Sex Museum que él siempre dice, ¿no? Que al final un músico es un obrero, es un trabajador, como un tío que va a una fábrica, se tiene que levantar, tiene que atender a sus redes sociales, tiene que componer, tiene que ensayar, tiene que tocar en directo, ¿no? Fernando siempre decía que las modas le daban un poco igual, porque ellos seguían tocando en los mismos sitios todos los días y ya era igual que viniera una cosa porque nunca se iban a hacer mega famosos. Totalmente. Fíjate que mi hija está estudiando para dedicarse o para poder entrar en la industria musical y le gusta mucho esto y las primeras prácticas que tiene, que está en Londres, siempre son para manejar redes sociales de músicos, no tiene nada que ver con música, solamente con sus redes sociales. Sí, hombre, evidentemente ahora es lo que estamos todos volcados, ¿no? En las redes sociales vale más casi un tuit, un mensaje de un artista, que 27 horas a un teléfono intentando vender a un artista o un disco, ¿no? El otro día me dijo, papá, me han puesto a llevar las redes sociales de Status Quo y estos señores no saben lo que es Internet. Pero Status Quo están vivos, entonces. Eso lo pregunté yo lo primero. El otro día, claro, cuando salía esta noticia de la venta de los derechos de las canciones de Bob Dylan, yo pensé, claro, Universal se gastaba en esto, no sé si eran 300 o 400 millones, yo pensaba, claro, seguramente es más rentable apostar a leyendas que ya no van a volver a ocurrir, porque yo creo que ya es muy difícil que se haga una leyenda de estas de por vida, ¿no? Que tienen toda una carrera, los Bruce, los Bob Dylan. Es mejor dedicar ese dinero a quedarte con derechos de canciones que siempre se van a poner a intentar invertirlo en encontrar gente nueva con talento. Totalmente, hombre, comprar este catálogo es una apuesta segura, ¿no? Que sabes que lo vas a recuperar más tarde que algo más pronto, ¿no? Entonces, bueno... Más tarde que pronto. Pero bueno, lo que es evidente es que sí, que a las compañías grandes además no solamente les cuesta apostar por el talento nuevo, sino que encima ahora tienen que acceder a ese talento nuevo ya a base de talonario, ¿no? Porque al final hay muchos chavales que crecen ellos solos en las redes y cuando las compañías grandes van a por ellos ya tienen 27 millones de reproducciones, 2 millones de seguidores y bueno... Sí, pero cuando firman ya tienen 28 años, son muy viejos. Totalmente. Es como funciona esto. Oye, ¿cuánto cuesta ahora hacer un disco, por cierto? ¿Cuánto cuesta físicamente el disco? Es que al final un disco no es lo que cuesta las fabricaciones, al final es como una barra de pan, ¿cuánto cuesta? La fabricación es lo de menos. La harina que le pongas, efectivamente. De hecho, hay muchas cosas que nosotros también solamente lo sacamos en digital. Lo que sí te digo que, por ejemplo, fabricar vinilo, que es lo que más nos gusta, pues es un formato caro, que hay que fabricar en Checoslovaquia, como todo el mundo, que provoca un tapón en fabricación importante, que provoca demoras en los lanzamientos y eso es caro, pero bueno, al final... ¿Se venden más vinilos que CDs ahora mismo? Sí, hombre, depende del artista también. Nosotros tenemos un artista ahora que la está petando, que es Lala Lobio, y bueno, pues al final están vendiendo también CDs. Y hay artistas que solo venden vinilos. ¿Y qué tiene el vinilo? Porque somos románticos todos en ese aspecto, ¿no? Hombre, yo creo que tiene algo de ceremonial, ¿no? El coger el vinilo, el abrirlo, el ponerlo, el darle la vuelta, el estar atento cuando acaba. En mi caso he crecido con él y lo he transmitido a mis hijos. Tengo hijos de 9, 18 años y ponen vinilos. Pero igual en la oficina tenéis puesto de fondo spotty. No, tenemos normalmente alguna radio musical. El papel de la radio musical también ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Sí, totalmente, bueno, totalmente, claro. Sí, sí, sí. Bueno, en nuestro caso tenemos la suerte, la competencia de tener Radio 3, que siempre están ahí apoyando las propuestas independientes y alternativas desde siempre. Y bueno, pues es un lujazo poder contar con ellos. Oye, a ver, por tu sello han pasado gente como Dober, por ejemplo, Fangoria, Los Ronaldos. Los Ronaldos fueron un boom, ¿eh? Sí, sí, Los Ronaldos, bueno, tuvimos la suerte de editar su comeback, que fue el No Puedo Vivir Sin Ti, que bueno, era un grupo que nos había gustado muchísimo desde adolescentes y de repente volver a editarles, ¿no? Y volver a ponerles en la palestra. Y a día de hoy casi editar su canción más importante, pues un lujazo, ¿no? Ya nos pasó también con Fangoria, o sea, que son esas cosas que, bueno, nos llevaremos para adelante. Alex, ¿qué estás por ahí? No, no. Ah, pensaba que te escuchaba de fondo que querías hablar, y como siempre estás dando codazos para que te dejan hablar. Ah, no, 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 precisamente no, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. No, pero la verdad es, bueno, soy muy fan de Fangoria, y la verdad, es cierto que tuvieron una segunda etapa que reconquistaron mucha gente más joven y no sabía que había trabajado con ellos, es fascinante. Sí, 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 no, ya te digo, cuando editamos el primer disco, una temporada en el infierno, bueno, olvidó prácticamente, se había retirado. Seguía siendo muy famosa, íbamos por la calle por ahí y la gente se asomaba a los balcones, pero se había retirado y, bueno, pues la convencimos de que tenía que volver y, bueno, sacamos dos discos estupendos, una temporada de infierno y naturaleza muerta, se fueron de la compañía de muy buenas maneras, somos grandes amigos y se fue contentísima porque además se fue casada con Mario Vaquerizo, que era el assistant de comunicación de Gema, la directora de la compañía. Es verdad que Mario trabajaba en subterfugio al principio en el fancine, ¿no? Primero dirigió el fancine y luego fue assistant en comunicación y luego se casó ahí con... Un día desapareció, no ha venido Mario y tal, y estaba en Las Vegas casándose. Oye, por cierto, claro, explicar lo que es un fancine, por si hay un oyente de menos de 40 o 30 años. Hombre, aquí hay un maestro que debería ser el que lo explica, Mauro. Yo ya lo tengo preparado de siempre, un fancine es una revista en la que no se cobra. O sea, lo que pasa es que luego hay revistas, o sea, hay fancines que se hacen pasar por revistas y fancines que están muy orgullosos de ser fancines. Pero bueno, es una publicación aficionada que la gente hace por amor al arte más que por el dinero. En el caso de la de subterfugio cómics, en paralelo a la discográfica se guía sacando de... Y en papel, Mauro, y en papel. Y en papel, pero bueno, eso ya empieza a ser... También hay fancines digitales ahora. Pero sí, pero el fancine de verdad es en papel, ¿no? Sí, sí, además tiene eso de poder... Lo entregas a mano, la conexión, la sinergia con el lector, ver a tu lector directamente enriquece. Y los editores de fancines lo hacen del tema que les dé la gana porque no tienen que pensar que tienen que ganar dinero con ello, con lo que siempre son más sorpresivos que una revista comercial. Y es un poco, yo creo, Carlos, no sé si estarás de acuerdo, pero la ilustración de nuestro disco, si te la han pasado para que la veas, es un poco fancine, que además no cobran por ello, con lo cual se ajusta mucho. También te voy a decir una cosa, Javier, decir es un poco fancine, así entre nosotros no queda muy bien porque a veces se utiliza el objetivo de fancine para decir algo aficionado. Entonces me estás diciendo que soy poco profesional. Hombre, Mauro tiene un sello muy particular y está muy asociado al underground y al comilal alternativo, ¿no? Él lo ha dicho de una manera mucho más bien. Sí, 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 sí. De una manera más ochenta. Parece sí, club. Es que si te ha quedado un poco fancine, crees que esa fotocopia es. O como de prácticas, ¿no? ¿Existen todavía, Carlos, músicos que estén en esto por la música? O cantantes que todavía piensen que su música va a generar dinero porque es buena. Sí, a ver, creo que, por supuesto, hay músicos que creen en su música y quieren vivir de la música y tal. Creo que son menos ambiciosos que los artistas de 10, de 15, de 20, de 30 años, en el sentido de que son conscientes de que, bueno, es más complicado conseguir esas fortunas que se conseguían, esos adelantos, esos años sabáticos que hablábamos antes, ¿no? Creo que empiezan a ser conscientes de que, bueno, que es una profesión, vuelvo a decir, como decía antes, como una más, y que desde luego, bueno, tiene ese valor añadido, ¿no? Pues que al final es compartirlo con la gente. En nuestro caso nos llega cada día muchísimas propuestas interesantísimas y detrás hay gente muy joven que quiere dedicarse a la música. Por lo cual, lo que está claro es eso, cambiará el formato, cambiará la forma de consumir, la monetización, las plataformas, lo que sea, pero la música sigue viva, afortunadamente, y sigue siendo la gasolina y el motor de todo, ¿no? ¿Y Operación Triunfo ayuda o no? Pues mira, Operación Triunfo hizo muchísimo daño, la primera edición, muchísimo. O sea, fue terrible porque, bueno, fue cuando se estaba cambiando todo el tema del formato, el CD, la piratería, etcétera, entonces se maquillaron aquí unas cifras de ventas y decían, no, no pasa nada, no está pasando nada, y lo que estaba pasando es que se estaban vendiendo millones de discos a niños en los kioscos, ¿no? Entonces, no es que estuviese tal eso, pero no tenía... Pero bueno, yo creo que ahora... ¿Y no era competencia de Leal eso? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Fue terrible, o sea... Y además una televisión pública, ¿no? Sí, 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 o sea, fue terrible y ya te digo, o sea, creo que hizo un daño tremendo. Luego, bueno, pues ahora se ha convertido en otra cosa, ¿no? Creo que encima han sabido conectar con un público joven y más global y bueno, me parece que es un poquito más limpio, pero desde luego la herencia que dejaron era bastante chunga. Pues no hablar de la calidad, ¿o qué es eso? Tremenda, tremenda, bueno, bueno, bueno. Claro, es que esto del talento, ¿sabes? Yo siempre pienso en gente que realmente son grandes músicos, grandes cantantes. En el disco está, en este y en algún anterior, también Teddy Thompson, que vino a tocar con nosotros una vez que hicimos un programa en Málaga, que es uno de los tíos con las mejores voces, uno de los mejores acompañantes, guitarristas, cantantes, de familia, además de músicos, ¿no? Es hijo de Richard Thompson, ha tocado con Leonard Cohen, con Rufus Wainwright, y yo le he visto en locales en los que había 20 personas y él, en su espectáculo, que es él solo con su guitarra, pues explicando un poco cómo ha llegado hasta allí, cómo le ha parado la policía, cómo le han puesto una multa, cómo lo que ha ganado en este concierto se lo ha tenido que gastar en dormir en un motel. Quiero decir que la música por sí misma y el talento por sí mismo no sirve para nada. Hombre, es necesario. Lo que pasa es que, bueno, también es como canalizas un poco tu carrera, ¿no? Y también, al final, el equipo que tienes detrás, ¿no? En nuestro caso, como compañía, no somos esos más podantes de siéntate, chaval, te voy a hacer una estrella. Siempre hemos dicho que somos unos, nos asociamos, ¿no?, a un proyecto que ya está en marcha. Siempre hacemos un poco el símil de que un artista, un proyecto es una barca y que nosotros lo que hacemos es montarnos para remar más fuerte, ¿no? No tenemos ni músculo, ni capacidad económica para intentar hacer ningún tipo de hype ni de mentira, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es sumar, ¿no? Entonces, bueno, hay efectivamente muchos artistas, sobre todo, pues esos grandes talentosos, de la guitarra o con voces muy populares, que también hacen una música que es un nicho muy concreto que al final no tiene una vía de comercialización clara, ¿no? Entonces, bueno, sí hay mucha injusticia, evidentemente, frente al talento, pero bueno, también es una realidad, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace 10 años, Carlos, que en esta conversación no hablaríamos de la piratería, ¿verdad? Totalmente, sí, 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 sí. Afortunadamente, además. Bueno, yo creo que, mira, al final es lo que hablábamos antes, lo del streaming es, pues la monetización es una porquería y qué tal, esto, tal. Bueno, pero también era peor, ¿no?, ese momento que parecía que todo tenía que ser gratis y que se tomó como tal. Entonces, bueno, al final que se pague ese 0,000000, pues, pues, bien, algo es algo. Bueno, hablando de piratería, voy a hablar de lo nuestro, porque nuestros dibujos se cogen, sin citar procedencias, se utilizan y adiós muy buenas, y en muchos casos, ¿no? Sí, aunque los dibujos y los cómics tienen la ventaja de que siempre están mejor reproducidos en papel y es, existe menos piratería de cómics que piratería de libros. Hombre, sí, lógicamente, pero vamos, que la piratería sigue existiendo, incluso por parte de instituciones directamente, ¿no? Sí, claro, pero en la música ha dejado de ser el porcentaje que era. También ha tenido mucho que ver, yo creo, porque como el pastel que se saca es más pequeño, pues es que dices, ya, ¿para qué voy a piratear? Sí, han desactivado a las ganas de piratear. Pero voy a llenar esos teras y teras de con 800.000 canciones, ¿no? Como decía Robert de Extremadura, que decía, no vas a tener vidas para escuchar todo lo que te has mirado. La gente tenía discos duros de cuatro teras con todas las discografías y no los veía. Total, total, total. Oye, ¿haces una previsión de dónde crees que puede estar la industria discográfica de aquí a, no sé, cinco o seis años? Pues yo creo que estará y seguiré en constante evolución, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que siempre al lado del talento emergente y consolidado, y siempre existiendo la música, por lo cual la industria será de otra manera, evidentemente, estamos viviendo una transformación clarísima desde la reconversión industrial que hablaba antes, que al final como del entretenimiento general también, ¿no? O sea, que no es solamente nuestro, pero bueno, yo creo que estará ahí, transformada, pero afortunadamente creo que todavía habrá buena música que compartir y que, bueno, que disfrutar. Oye, que te agradezco mucho la conversación, Carlos Galán, que es CEO y fundador de la discográfica Subterfuge. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer además estar con tres personas que admiro profundamente como maestro periodista. ¿Con cuatro, que está Alex en Barcelona? Ah, ya, Alex también. ¿Ves cómo os olvidáis del pobre? Siempre olvidando al catalán. No me estrellas ni siquiera ni siquiera. Cuarto disco de Vivir, es una recopilación de música que ponemos en este programa, también hay grabaciones en directo que hemos hecho con artistas que han venido a visitarnos. De hecho, nos vamos a despedir con una versión de un viejo clásico de Joni Mercer, que yo creo que además el título está interpretado por el ama de Morse, pero el título dice mucho de esta tertulia, es acentuar lo positivo, que es lo que conviene hacer, por lo menos de cara a 2021. Y a vosotros, Julio Rey, José María Pérez Peridis, Mauro en Trialgo, Alex Saló, como siempre, un gran año y ojalá que el que viene nos veamos más. Hasta el año que viene. Abrazos. ¡Gracias! The topic will be sin And that's what I'm again If you wanna hear my story Then settle back And just sit tight While I start reviewing The attitude of doing right You gotta accent You ain't the positive Heel in Money for negative Latch on To the affirmative Don't mess with Mr. Inbetween You gotta spread joy Up to the maximum Bring gloom Down to the minimum I have faith Or pandemonium Deliable to walk upon the scene To illustrate My last remark Jonah in the whale Noah in the ark What did they do Just when everything Looked so dark Man, they said We better accent You wait the positive Heel in Money for negative Latch on To the affirmative Don't mess with Mr. Inbetween You gotta accentuate You gotta accentuate The positive Heel in Money for negative Latch on To the affirmative Don't mess with Mr. Inbetween You gotta spread joy Joy up to the maximum Bring gloom down To the minimum Bring gloom down Have faith Or pandemonium Is liable to walk upon the scene To illustrate My last remark Jonah in the whale Noah in the ark What did they do Just when everything Looks so dark Man, they said You better accentuate You wait the positive Heel in Money for negative Latch on To the affirmative Don't mess with Mr. Inbetween Don't mess with Mr. Inbetween Don't mess around With Mr. Inbetween Don't mess with Mr. Inbetween He's a mess Don't mess with him Don't mess around with Mr. Inbetween